Un tema emblemático de sonido caricia, bailamos y disfrutamos la ardilla Que se fue al cielo Aquí en San Diego Texmeluca Ciudad Cerda Vamos a bailar Ya nos vamos a casa, gracias Esto ha sido todo por hoy Con cariño Vamos a aprovechar esta misión cumplida San Diego Ciudad Cerda Caluda caricia La combinación perfecta Otra cosa Impresionante Vamos a bailar, como dice, con el sonido de mis amores El sonido de mis amores Dice Para ti, Jonathan Carrera, allá en el cielo Mi hermano allá en el cielo, sí señor Baja, baja Baja Ajá, suave Cumbia, 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 cumbia Para tu caricia Escúchalo, quiero llorar Para tu pequeñita, chinita Porque no está Dice No está jamás, no está jamás Vamos a darle bonito, que rica cumbia Lo esperaba Aja Caricia Con ansiedad La ardilla panzona, sí señor Pero al nacer Sonido, caricia Dice La luz no vio más Y me quede La ardilla panzona Oye, qué sabrosa rola Sí, señor, que suene bonito y perro Hoy Vamos a darle bonito ¡Sube el tobo! ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a ir a! ¡Vaya, vaya! ¡Ay, qué chupetones! Quiero llorar Porque ya no está Porque no está Este tema para el famoso Mauricio Limea, mi patrón Su angelito, su chinita allá en el cielo Ahí está mi compadre, Amado La familia Lima Lo esperaba Con ansiedad Porque en las palpelas, cocos Pero al asistiré Toda la triple A La luz no vio más Son los guerreros, nada más San Diego San Diego San Diego Tecno Lucas Sí, señor El famoso Jesús Varela Sí, señor El famoso Pulga Siempre contigo Mi compadre Vos Esa noche de corazón Y en mis brazos Mi compadre Pachito Y el famoso Pantoleta Y el famoso Rorro Y mi compadre Sotero Y el famoso Ricky Vamos a ir a! Como dice Y el famoso Furro Y yo Siempre en la triple A Caricia Es un homenaje Dedicado para Jonathan Carrera La famosa triple A Y seis Con mucho cariño Gracias Damas y caballeros Muchísimas Gracias Nos vemos en la próxima Sonido Caluda Esto